Ahorita estamos camino a las dunas, vamos a conocer este merano, acá bajo Piura, en Loma Negra, así que quédense aquí en el video. Nos encontramos a una persona por aquí, como lo dijo el alcalde, aprovechemos en leer, aprovechemos el tiempo. Hola que tal amigos, como están? Yo soy Cocolón y el día de hoy empezamos un nuevo video. Nos encontramos aquí en el centro poblado de Loma Negra, esto queda en el distrito de La Arena, provincia de Piura. Así que el día de hoy vamos a ir a conocer un lugar maravilloso, la verdad yo no lo conozco, pero justamente me encuentro acá con unos amigos del colegio, incluso me encuentro también con el alcalde de acá del centro poblado de Loma Negra y pues aquí empezamos este video, vamos a ir a conocer este lugar para que también ustedes conozcan un poco y pues si se atreven vienen al centro poblado de Loma Negra y visitan este maravilloso lugar, así que aquí comenzamos esta aventura. Listo amigos, ya estamos aquí, justamente nos encontramos en la entrada del centro poblado, como pueden observar y ya estamos en las motitos, así que vamos a darle con nuestro amigo Daniel. ¿Estamos listos Danielito o no? Ahora sí amigos, ponemos primera y nos vamos. ¡Qué hermoso! ¡Gracias! Ahorita nos encontramos en un lugar lo que es el Alto Blanco, así le conocen, acá me encuentro con mi amigo Daniel, hemos venido en dos motos, estamos esperando a nuestro otro compañero que viene con el señor alcalde de acá del centro poblado de Loma Negra y pues vamos a esperarlo aquí en esta loma conocido como el Alto Blanco. ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, pero está todo bien, todo sano, no pasa nada. Genial. Ok amigos, aquí están los dos motitos, estamos con nuestro amigo que no quiere salir en cámaras, acá estamos con nuestro amigo Daniel. Sí, creo que ya nos encontramos al pie de la Loma Blanca, este lugar se llama el Alto Blanco, es un mirador que fue descubierto por los ganaderos por allá por los años 75, ya se conocía este lugar como un lugar para poder disfrutar y ver toda la naturaleza campestre en este lugar desde lo que le llamamos el Alto Blanco. ¿Ahorita dónde estamos estamos yendo? A las dunas, así es amigos, ya conocieron un poquito del Alto Blanco, vamos a listar las motitos ya para irnos a las dunas. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a subirnos. ¿Estamos listos? Vamos, vamos a subirnos a las dunas. Vamos a conocer este pedazo de Balcán, Bajo Piura y Quiloma Negra, así que quédense aquí en el video. Ok amigos, acabamos de llegar a las dunas, miren como pueden ver, ahí está toda la belleza de lo que es el desierto, estamos acá con nuestro guía, Danielito. Continuamos por aquí, en este lugar que son las dunas, como pueden observar todo esto es desierto, todo esto es un médano, así que es algo bonito, algo maravilloso, algo que ustedes también tienen que atreverse a venir a conocer, a visitar estos lugares, para que salgas un poquito de la rutina de siempre, del trabajo, de las preocupaciones, de los problemas. Si te vengas acá a distraer y pases un bonito día. Música Música I can see it now Here you will not lose But if I'm gonna lose you I'm gonna lose it I'm gonna lose it Estas lunas tienen algo muy interesante Siempre la gente de la ciudad Siempre busca algo diferente Y este lugar tiene todo el prototipo De tener una distracción sana Sin ruido de los carros Sin contaminación Este es un lugar No tan solamente de venir a disfrutar De estas lomas Sino de poder así mismo hacer Algunas actividades de recreo Deportes Y así mismo traer literatura Y poder leer Es algo muy sano y saludable Y así mismo educativo Y bueno, miren casualmente nos encontramos a una persona por aquí Como lo dijo el alcalde Aprovechemos en leer Aprovechemos el tiempo Y nos encontramos con nuestro amigo Daniel ¿Qué tal Daniel? Hola ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué te encuentras haciendo ahorita? Estamos leyendo la historia de Benjur Como pueden apreciar en la cámara Interesante Que le recomiendo leerla ¿Y cómo se te ocurrió esa idea de venir acá Y aprovechar la naturaleza para que puedas leer? Mayormente acá hay tranquilidad, aire puro Donde uno puede leer tranquilamente Y entender lo que la historia dice Dispuntar lo que es las jornadas acá Ya está todo Se les hace la invitación a todos los amigos A todos los que desean pasar un buen momento en familia Y disfrutar de la quietud de la naturaleza Pueden visitarnos acá al oeste del centro poblado Loma Negra Pueden traer su literatura para que puedan así mismo Disfrutar de la lectura en este espacio tan hermoso Como este Las dunas del centro poblado Loma Negra Pueden venir de Piura a tomar carro Que se viene a la arena Y de la arena se quedan en el tramo del Puente Mocho Puente Mocho toman hacia el centro poblado Loma Negra Y de Loma Negra pueden trasladarse en motos O pueden trasladarse también en motocross O también pueden venir con la mochila cantera a pie Y bueno amigos llegamos a la parte final del video Como habrán visto esto se encuentra acá en el centro poblado de Loma Negra Estas bonitas dunas acá Espero que les haya gustado el video Conmigo será hasta una nueva oportunidad Para más aventuras Así que suscríbanse al canal Comenten Compartan En todas sus redes sociales Y nos vemos muy pronto Algo que decir alcalde Creo que esta es una parte de las experiencias Que nunca se vuelven a repetir Los esperamos Nuestro amigo Danielito Los invitamos Los invitamos a que ven a la zona de la madera Y para finalizar Nuestro amigo Junkol ¿Algo que decir? Nada gracias por la invitación Y... ¿Cuál la invitación? ¿Quién te invitado? Se fue Y... Gracias por la invitación Con nuestro amigo Cocolo Ahí estamos Esperemos una bonita experiencia Por acá disfrutando de las dunas Estamos finalizando aquí ya A ver A ver Les invito a seguir Turismo a la madera Acá estamos con nuestro amigo Junkol El famoso Junkol Acá nos encontramos con nuestro amigo Cocolo Un saludo para... Que bueno ya han pasado como 5 años Y aún se encuentra con un medio metro A veces que nos puede visitar por acá también Un saludo para amigo Más conocido como... Chucho Que se encuentran por Piura en estos desventos Ahí están los motitos amigos Ahorita sí ya nos vamos Gracias a Mavila Que auspicie Ahora sí Nos vamos a casita Adiós, adiós la moto Adiós, adiós la moto Adiós, adiós la moto